Buenísimo, te gustó como lo puso, Los Atenidos de Pablo. Excelente. Bueno, la idea es, hoy en día, estuve hablando con Pablo, hablamos hace un par de semanas de esto, y bueno, mientras tanto fui deliriendo un poco de qué hablar, de qué no hablar, y me quedó este combo, largo pero variado, que básicamente es, porque estamos hablando del periné, estamos hablando algo de uroginecología, y vamos a hacer un mix de, primero que nada, después la repercusión del embarazo en el piso pelviano, y el manejo del desgarro de fin terrenal. Esto como una cosa general, y después sí, más enfocado a uroginecología, hablar de una clasificación que es bastante engorrosa, pero realmente cada vez se le encuentra un poco más de utilidad frente a lo que teníamos, que es el pop cue. Así que bueno, acá arrancamos. Cuando quieran, me interrumpen sin ningún problema, si no entienden algo, me lo dicen. No me ofendo, no me enojo, no nada. Qué bueno que sería que funcione esto. Ahí está, perfecto. Bueno, primero que nada, vamos a recordar algunas cosas. ¿Cuál es el efecto del embarazo en el piso pelviano de por sí? O sea, ¿qué pasa con las pacientes solo por el hecho de estar embarazadas? Y lo que vemos realmente es que la prevalencia de incontinencia de materia fecal o la incontinencia de orina aumenta en el embarazo a lo largo de todos los trimestres y persiste un poco en el puerperio, sea cual sea la vía de finalización. Esto en cierta manera de lo que nos habla, que no siempre todo es culpa del parto. Si bien como que lo hacemos ginecobstetricia o un poco de todo, siempre le echamos la condición apareciendo con un prolapso. No, bueno, tuviste un parto, sí, no es culpa de eso. No, no es tan así. Pero bueno, vamos a ir estudiando por qué no están así. El embarazo en sí es un factor de riesgo independiente para la incontinencia de materia fecal y para la incontinencia de orina. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que el piso pelviano en su conjunto está constituido por músculos, ligamentos y nervios. Músculos que se pueden desgarrar, como jugaba al fútbol o jugaba en mis años mozos. Ligamentos que se pueden romper, como alguna vez me rompió alguno. O nervios que se pueden estirar y terminar con una neuropatía. ¿Está bien? Entonces sobre esto vamos a ver un poquito. Ahí tenemos una pelvis normal y una pelvis como queda todo comprimido al momento de un periodo exclusivo. Imagínense un tercer plano, un cuarto plano. ¿Cómo está el pudendo totalmente estirado? Y si después queremos que ese pudendo funcione 10 puntos, y no siempre pasa. Si analizamos puntualmente el pudendo, y vemos que el pudendo durante el parto tendría una tensión 15% por encima de lo conocido para daño permanente. Esto es estudiado por reconstrucción 3D. O sea, no son modelos 100% iguales. Pero bueno, podría haber un daño propio por el parto en sí. Con respecto al parto, el parto es un factor que no es el factor propio causante del prolapso. Fíjense, hay factores que predisponen, como la raza, la raza blanca sobre la negra, el sexo femenino sobre masculino, en este caso se enfoca sobre prolapso rectal. Hay factores que lo pueden iniciar, como el embarazo, el parto, cirugías pelvianas. Sabemos que aunque no tenga hijos, si le hago una histerectomía, tiene más riesgo de tener un prolapso que si yo no se la hago. Miopatía, neuropatía. Hay otros factores que le ponen un poquito de pimienta. La obesidad, tabaquismo, tos crónica, constipación. Y algunos factores que nos van a terminar de descompensar, como la menopausia, medicación, edad. ¿Está bien? Teniendo esto en cuenta, veamos qué pasa en un parto. Señora, puje. Acá metimos una señora en un resonador. Me encantaría hacerlo, pero es un video robado, de Alemania. Pero veamos, ahí nació. Y veamos el espacio que nos sobra. O sea, a nivel de la nuca del bebé, tenemos ahí el pubis. Y al anterior vemos cómo termina el sacrocoxis. Y el pubis, lo ponemos con una rezo imaginaria, de un artesagital que es el pelvis. Y vemos que la reconstrucción que yo mostré en ese dibujito, un poco más arriba, es totalmente real. O sea, está todo como bastante finito. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades del piso pleno? Que realmente lo que vemos es que la incontinencia del niño y el prolaxo sí aumentan un poco con la paridad. Pero vean que hablamos de que aumenta con la paridad, no que aumenta con los partos. ¿Está bien? Si lo analizamos en el tiempo, y estamos jodidos, las mujeres con al menos un desorden del piso pelviano, estamos en el 20. Para el 2050, y van a aumentar bastante. Hablamos de unidos, 45 millones de mujeres. ¿Está bien? O sea, es un número interesante. Hagamos piso pelviano. Si hablamos de incontinencia en materia fecal, hoy en día, supongamos que estamos en 12 millones en Estados Unidos, y en el tiempo, nos fuimos a 17. 17 millones es la tercera parte de la población argentina de hoy. Haciendo cuentas así rápido. O sea que, como dice una amiga mía, es un montón. Y acá está el punto de cómo tenemos que trabajar para disminuir estos números y estos daños a lo menor posible. Con respecto a la prevención primaria de los trastornos del piso pelviano, y de las complicaciones del farto sobre el pelviano, ¿qué buscamos evitar? Buscamos evitar esto. Buscamos evitar que se desfile interanal, entre tantas cosas. ¿No? ¿Por qué es importante evitar que se derrompa el esfile interanal? Porque sabemos que cuanto más desgarro del esfile interanal tiene, más chance de incontinencia en materia fecal a largo plazo tenemos. Vemos en verde la mujer que no tuvo desgarro. En rosa, o como quieran llamarse color, las que tuvieron un desgarro. Y en azul las que tuvieron más de un desgarro. O sea, sabemos que si le protegemos de ese desgarro, ya estamos bastante bien. Ya la incontinencia de orina es fea, pero la incontinencia de orina generalmente no se huele. Como si se huele la incontinencia de materia fecal. Es mucho más impactante la incontinencia de materia fecal comparada con la incontinencia de orina. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para lastimar al piso periviano en el parto? Y ya que estamos a desgarrar el esfile interanal. Hay factores que son el parto en sí, nosotros, o sea, las obstetras, causas fetales y causas maternas. Dentro de las causas maternas, hay muchas cosas que no podemos modificar. O sea, la primiparidad es un factor no modificable. Aumenta el riesgo, pero es un factor no modificable. La edad materna, un parto después de los 20 años, duplica el riesgo de daño al piso periviano. Pero también, ¿cuándo la mujer quiere tener un hijo? No puedo decirle, ah, esto pasa porque no tuviste un hijo antes. Diabetes materna, supongamos que podríamos modificarlo un poco. Un cuerpo perinal pequeño también, es una cosa no modificable. Dentro de lo que es el periné, hay algunas cosas a tener en cuenta. El periné, cuando uno lo estudia, está constituido por varios músculos, más que nada el vulgo cavernoso, y el transverso perineal. Y vemos que el periné se distiende un 170% en el eje transversal, y un 40% en el eje longitudinal o vertical. También sabemos que un cuerpo perinéal más chico tiene más riesgo de desgarro, y sabemos que si protegemos el periné, al momento del parto, tenemos menos chances de desgarro. Y menos chances de desgarro, perdón, de daño del piso perinéano, y de compromiso del cubo rectal. Pero hace falta, randomizar partos, con qué hacemos o qué no hacemos, bordeando lo ético muchas veces. Causas fetales. Y bueno, también, factores no modificables. Si un peso fetal es mayor a 4 kilos, yo no puedo modificar eso. Si hay una alteración del material fetal, tampoco puedo modificarlo. Si es una pelviana, son factores que, bueno, que nos acompañan, que no podemos modificarlos en sí. Por otro parto, sí hay cosas que podemos intervenir. Sabemos que el forceps, y si estás acompañado de un vacuum, antes, tiene 8 veces más riesgo de daño. Una fisiotomía mediana, tiene más riesgo. Un parto posseo, tiene más riesgo. Pero de vuelta, son cosas que es muy difícil intervenir desde lo médico, en todo esto. Podemos decirle a la señora, no se ponga peridural, que tiene más riesgo del piso perinéano. La señora va a decir, ¿sabes qué? Y si tenés la posibilidad de dar una peridural, y se la das. Está bien. Nadie quiere poner un forceps, pero cuando hay que poner un forceps, hay que ponerlo. Así que, la otra opción, es haberle hecho una cesarea antes. Pero bueno, es mejor un forceps bien puesto, que arrepentirse después de haberlo puesto. Nosotros, ahí ya entramos en un factor modificable. Ahí en la foto está Azul, en ese momento, la residente nuestra, la de Samik, residente de primer año. Y la deje, para sacarle la foto, haciendo la fisiotomía, recordando cuando yo era residente, hace no tanto tiempo. Que más de una vez, y los tetras me decían, bueno Fran, hace vos le picio. Y yo decía, ¿cómo carajo pego esto con esto? Y nada, y empezaba, y más o menos quedaba. ¿No? Pero bueno, por suerte, la verdad que el periné, es muy, generoso, y uno va aprendiendo, y bueno, las cosas van saliendo. Pero tengamos en cuenta, que el 95% de los residentes, de Estados Unidos, creen que necesitan más entrenamiento, para poner un forceps, el 95% de básicamente todos. Está bien, tengamos en cuenta, que dos tercios de los obstetras, del Reino Unido, consideran que están poco capacitados, para diagnosticar un desgarrado, de fin terrenal. Y tengamos en cuenta también, dentro de un factor modificable, que la capacitación, triplica, la tasa de detección, de las lesiones. Y ahí está lo importante, o sea, si mejoramos la tasa de detección, primero, hay que tratar de no lesionar. Y si lesionamos, de repararlo en el momento. ¿Qué cosas podemos hacer, para disminuir el riesgo, de todas estas cosas feas, que hablamos? Bueno, vamos a analizar un poquito, cuáles son las cosas, que tenemos. Masaje perinera en anteparto. Disminuye un poquito, los desgarros, primero y segundo grado. Disminuiría, la indignación necesaria. Pero no hay, no hay diferencias, con respecto a la dispareunia, parte instrumental, incontinencia de orina de esfuerzo, o incontinencia de materia fecal. La cesárea, que podemos decir, después de todas las cosas feas, que dije del parto, que tendría un efecto protector, sería un efecto protector, más que nada, en el caso de la cesárea electiva, una cesárea que no sea intraparto. Porque si no, ya por el solo hecho, del pasaje, digamos, no el pasaje, pero la llegada del polo cefálico, a la pelvis, a la pelvis profunda, a un tercero o cuarto plano, ya eso generaría daño, dentro de la misma. También tengamos en cuenta también, que la cesárea, que tendría un efecto protector, de algunas cosas, más que triplica, el riesgo de mortalidad materna. También, aumenta el riesgo de numerosas placentarias, que realmente, hoy en día, la gente tiene cada vez menos hijos, pero bueno, cada tanto nos pasa, alguna paciente, que quiera tener más de 3, 4 hijos, y bueno, aumenta el riesgo de complicaciones, mayor riesgo de ingreso a NIO, y mucho más costos. Con respecto a la paridad del piso pelviano, podemos ver, lo que yo les contaba recién, que la cesárea versus el parto, no está en cero, en riesgo de complicaciones. Estamos hablando, un 10% de los pacientes con cesárea, que tienen incontinencia de orina, un 9% que tiene vejiga hiperactiva, sí, algunos valores son menores, que en el parto, pero globalmente, un 27% de las cesáreas, tienen algún trastorno del piso pelviano, versus un 42%. Es un 15% de diferencia, no es tan significativo, no es tan buena como suponemos. Compresas tibias en Piriné. Disminuirían, los tíos son de baja calidad, pero disminuirían a la mitad, el riesgo de desgarro de filtra anal, o desgarro de un tercer grado. Ahí ya pasa a ser algo útil, y algo fácil de hacer. Mojar una compresa en agua tibia, no es algo tan difícil. Compresión, el famoso Cristeller. La verdad que yo todo, no toda, pero gran parte de la residencia, la hice a compañía de Cristeller, y es una cosa que, alguna vez ayudó, está bien, pero sabemos que aumenta el riesgo de desgarro, los tíos son de muy mala calidad, y hoy realmente, está bastante contraindicado. No sé Pablo, cómo va a ser tu residencia, pero, en una época el Cristeller, era mucho más común, de lo que es hoy. Yo llegué a tener, 100% de desgarro cervical. Bien, pero lo seguían haciendo. Claro. Pero bueno, con el tiempo fuimos aprendiendo algunas cosas. Massaje perineal intraparto. Está muy de moda ahora, de parte de las doulas y todo eso. Disminuiría un poco el riesgo de desgarro de fin intranal, más que nada sobre el final del trabajo de parto. Está en una segunda etapa del trabajo de parto. Control del desprendimiento polocefálico. Evitar que pase esto. O sea, evitar que se me salga a la cabeza de golpe, y de todo. Un desgarro controlado, no. Un desprendimiento controlado, disminuiría la enciencia de desgarro. Y es de las pocas cosas que tenemos evidencia de verdad. Yo me acuerdo, una de las parteras, que me decía siempre, Fran, cambiate, lavate, haz lo que quieras, pero nunca dejes de mirar la vulva. Y la verdad que tenía razón. O sea, siempre tenés que tener un ojo ahí, porque de golpe la señora tiene un poco más de sensación. Puja, sale la cabeza de golpe, y lo que ya se rompió, se rompió. Ejercicios de pisos pervino prenatales. También está de moda. Tenemos un montón de kinesiólogas, profesoras de yoga, algunos médicos que están promocionando esto por ahí. Y la verdad que la evidencia mejoraría un poco. Podría ser una intervención que a un bajo costo puede disminuir el riesgo de ingresión de orina versus el control. Pero bueno, hay que encontrar a alguien que tenga ganas de hacerlo. En la salud pública es muy difícil. En la privada es un poco menos difícil. Pero los convenios con los órdenes sociales no te cubren. Yo estoy peleando a ser uno y medio para lograr armar esto en uno de los lugares que trabajo. Y realmente, a la derecha, repostero, corriente en contra. Pero bueno, veremos si sale. La episiotomía. Y acá tenemos un poquito más para divertirnos. La episiotomía. Aprendí que hay siete episiotomías distintas. Para mí habían dos. Que eran la mediana y la medial lateral. Pero bueno, hay siete. También sabemos que disminuiría el riesgo de parto instrumental. La mediana aumenta el riesgo de fin terrenal. Y el ángulo correcto de la medial lateral entre los 30 y los 60 grados. Ahora, es importante saber bien cuál es el ángulo. Porque a medida que avanza el periodo expulsivo, este ángulo que suponíamos que venía así, pasa a estar acá. O sea, si yo hago el episiotomía donde yo creía que eran los 45 grados y no considero que cuando esté el polo cefálico en un cuarto plano se distorsiona la anatomía, le voy a dar posiblemente sobre algunas del fin terrenal. Veamos el dibujito. Alguien se tomó el trabajo de agarrar con un marcador, dibujar las vulvas y sacar fotos. Yo creo que mis pacientes me matan, pero algún día lo voy a empezar a hacer. Porque me parece que a nivel docente puede ser divertido para los recientes. Y vemos cómo cambia totalmente la anatomía. Lo que era un 45 grados teórico en la foto A, vemos que en la foto B se nos fue a cualquier lado. Y lo mismo pasa entre el caso C y el D. Es importante tener en cuenta eso al momento de la episiotomía. Una es que ya tenemos el daño o la sospecha del daño. ¿Qué hacemos? Evalorar el canal, palpar el periné, hacer un tacto rectal y valorar el canal anal. ¿Qué usamos para esto? Nada más y nada menos fue un dedo. ¿Está bien? Algunos en una época usaron un émbolo, algunos hablan de usar un rectoscopio. No, el dedo. La sensibilidad del dedo y la accesibilidad del dedo no se dispute con nada. Estaría buenísimo, como me dijo alguna vez en una charla una proctóloga europea, no, pero estaría bueno hacer ecografía en donal a todas las pacientes por parto. Le dije, sí, estaría buenísimo, pero no, es inviable y por muchos años en nuestra salud pública. Ya en la de ellos es difícil, en la nuestra peor todavía. Con respecto al daño, ya se nos rompió el elfilter. Bueno, sepamos que podemos esperar, podemos esperar que llegue alguien que sepa, no improvisar. Podemos esperar hasta 12 horas. Podemos hacer anestesia regional o local, hay que tener un paciente bien posicionado, buena luz, ¿no? Un instrumental decente. Yo lo que uso muchas veces es el anoscopio de un dispositivo que usan los proctólogos que se llama el PPH, que es para las hemorroides, que es una media caña transparente y realmente muchas veces ayuda a ver bien la anatomía. ¿Qué hacemos en la reparación? Primero reparamos los desgarros cervicales, como los que hacía Pablo con su Christeller, y los vaginales profundos. Después la mucosa rectal, en caso de un desgarro del esfínter anal, después el esfínter interno, después identificamos los externos y después seguimos con la episiotomía. Esto visto en verdad Ah, no, perdón. Perdón. Bueno, ahora voy a la fotito. Se me mezclaron las diapos. ¿Cómo reparamos el músculo? Lo reparamos haciendo una superposición de las fibras del músculo fintral externo. ¿Está bien? La idea es que las fibras no queden así, sino que queden así. ¿Por qué? Porque así te accionan mejor y así te den menor urgencia y menor incontinencia a largo plazo. Esto sería la terminación la de arriba. Perdón, acá. Esta es la término terminal, esta es la superposición, la superposición es menos mala dentro del daño que ya pasó. Ahí tenemos, fíjense, hermoso, estoy agarrando con la salis la mucosa del esfínter anal, perdón, la mucosa del recto, sí, Pablo, está mirando de cerca, es lo que llamamos una catástrofe obstétrica. ¿Está bien? Ni yo tengo una de esas. ¡Ah! ¿Viste? Vos estás en saliva con tus agarros cervicales. ¿Viste? Terrible. Nada. Bueno, lo que se hace en esos casos es reparar primero toda la mucosa rectal, porque la reparación de la mucosa rectal se va a dar después cuando uno termina con lo que es rectoano, para el principio del periné. Entonces te va a dar el pie para suturar después para arriba. Si vos no tenés reparado lo que es rectoano, se te complica mucho la anatomía. O sea, se empieza siempre de abajo hacia arriba. Una vez que se reparó toda la mucosa, el paso siguiente es si encontramos, que realmente no es fácil, se repara el esfínter anal interno. Que suele, el libro dice que es una estructura blanca, una carada, de alrededor de 1 o 2 milímetros de espesor. Realmente, yo reparé varios desgarros y lo encontré en la mitad de las veces. No sé mi estadística, pero realmente es muy difícil encontrarlo. Es más difícil sacarle una foto cuando te llaman para arreglar eso y querés disimular que no hay un problema para que la paciente no crea después cosas que le pasen culpa de esto. O sea, es muy difícil documentar las cosas, pero bueno, si uno identifica el esfínter interno, tiene que repararlo. ¿Está bien? ¿Cómo se repara esto? Con Baiklil. Baiklil doble cero, triple cero. Y después se repara el esfínter externo como les conté antes. Este paciente quedó así, quedó con una continencia bastante buena, algo de incontinencia de gases, pero bueno, comparado con la catástrofe que teníamos, andaba bastante bien. Ah, este no se ve bien la foto. A ver. Ahí se ve mejor. Ahí están agarrando la punta de los cabos del esfínter antes de repararlo. Ahí probando cómo queda el overlapping y lo reparamos. A ver. Ahí está. Esta es la paciente después. A ver si este es el video o en la foto. Este es el video. Perfecto. Señora, contraiga. Vean que quedó un esfínter que más o menos funciona, que más o menos contrae la señora. La idea es que quede esto. Esta foto está robada de un libro. O sea, está demasiado limpio eso, no hay sangre, no hay nada. Pero bueno, la idea es que queda así. ¿Por qué lo hacemos así? Porque como les dije antes, es menos malo el overlapping que la termina terminal. ¿Está bien? Se recomienda hacerlo así y hacerlo con bike drill. No sé la epicio, cómo hacen el cierre de epicio ustedes, pero en muchos lados se siguen usando catwood, que en el mundo casi no se usa. Pero bueno, uno usa lo que tiene, no siempre lo que quiere. Seguiéndolo por periodo de esta señora y tratar de que no se constipe. No tactarla. No tactarla y no tactarla. Te escucho, Pablo. Escúchame, el overlapping, ¿cómo es técnicamente? ¿Es lo que era la vieja aplicatura cinteriana de Parks? Es la superposición de los extremos. Te busco la fotito para mostrarte bien. Acá está. ¿Ves que queda un extremo del esfínter sobre el otro? Sí, sí, sí. Esto hace que cuando cicatrice, la cicatriz quede más fibrosa y funcione mejor. Cuando uno hace el extremo contra extremo, el mismo funcionamiento hace que la cicatriz se empiece a extender y te queda un núcleo fibroso en el medio. O sea, tenés mucha mayor chance de que te quede en esta parte del medio del miofínter una cicatriz más grande con lo cual es más músculo que no se contrae. Volvemos acá a nuestra cola. Ahí estamos. Eso es lo que buscamos. Lo que les contaba antes que se recomienda siempre Bicryl o PDS nunca catwood para el finter. Para el resto de la episiotomía en el mundo no usan catwood. En donde yo trabajo haciendo cicatrizia sí se sigue usando catwood. Pero bueno, ya se generará el cambio en algún momento. No sé si es por costumbres, por costos, pero bueno, se recomendaría no usar tanto catwood porque tiene mayor riesgo de deficiencia también a nivel del episio. ¿Cómo seguimos esta chica? ¿Antibióticos? Solo una profilaxis común y corriente que no se constipe. Buena analgesia. Buena analgesia. Sonda vesical porque con el dolor que va a tener no va a orinar bien. Y cuando dije recién tres o cuatro veces no tactarla me refería a evitar el tacto rectal porque lo que vamos a hacer es si la cirugía, si la reparación fue buena, romperla. O sea, no hay ninguna información que un tacto rectal en el pulperio me pueda llegar a dar para que pueda llegar a generar algún cambio. y rehabilitarla en forma temprana. Eso sí sabemos que mejora mucho. Prevención secundaria. ¿En qué se basa esto? En capacitarnos. ¿Está bien? Y en guías de tratamiento. Guías hay muchas. La primera guía que está arriba es por ahí la más completa que es la guía austriaca. Después está en el medio la guía canadiense y abajo con todo lo que es la certificación certificación de 5 millones y todo eso generalmente cada clínica o cada grupo de clínicas está haciendo su guía de tratamiento la de abajo la de Clinique de Barcelona con el San Juan de Dios que también está bastante buena y está en castellano. ¿Quién lo repara? Esto es en Inglaterra pero realmente la mayoría de los desgarros los reparan los obstetras. El 90% de los factólogos no repara perdón repara menos de 5 desgarros de fílter por año y la mitad de los obstetras repara más de 5 por año. O sea es importante saber quién lo repara para bien a quién capacitar. Y dentro de capacitación generalmente en los congresos hay cursos en SOCBA lo hicimos alguna vez en Mar del Plata en SOGIVA también alguna vez lo hicimos que practicamos con el fílter de chancho con la cola de chancho este es el modelo lo cortamos y lo reparamos. Ahí en el fondo está Rafa Pérez Vidal del italiano en la foto en la foto de arriba está el proctólogo que trabaja conmigo que siempre hacemos las cosas en equipo pero la clave es capacitarnos y aprender cómo se reparan las cosas equivocarnos con el preparado no con el paciente. ¿Cuáles son las complicaciones de haber hecho esto mal? Fístulas e diligencias se asocian muchas veces a desgarro de fílter infecciones puede haber también obstrucción en tracto de salida o sea la parte de fístulas ya algo hablamos hace unos días con lo cual no me voy a meter mucho con eso pero si voy a tocar la otra parte de la fístula la fístula recto vaginal porque no siempre es la fístula obstétrica como en los que yo les conté antes hay otras fístulas como esta que es una chica de 32 años que tuvo un parto divino creo que en lo suizo y que al cuarto día tenía la eucorrhea fétida la eucorrhea fétida le daban un tratamiento de endometritis hasta que empezó a decir me sale materia fecal por la vagina y bueno terminaron derivando y lo operamos en conjunto con proctología se hace un colgajo de mucosa rectal se superpone sobre el desgarro sobre la fístula perdón se hace lo mismo por vía vaginal y quedan bastante bien las de licencias no hay consenso con respecto a nada si corregirla o si no corregirla yo tengo la teoría que una de licencia a menos que realmente esté muy mal hay que tratar de corregirla en un primer tiempo porque no hay que perder la oportunidad pero la evidencia que tenemos es mala mirá esta es una de licencia también esta fue como el quinto o séptimo día quinto día tengo notado ahí y nada en ese caso si tuvimos que hacer una ostomía porque había tanta fibrina que no podíamos jugarnos a a nada ves ahí que estamos viendo como esto es un caso si este es un caso de África que es una un desgarro de cuarto grado que no le hicieron nada consultó en un viaje que estábamos se llama a Azcar por incontinencia material fecal y nada el esfintre era más o menos eso ¿está? Rubén compañero de maldades por esas zonas y nada para cerrar la parte esta es bueno la cesárea no protege el piso pelviano hay que capacitarnos hay que tratar de hacer cursos hay que tratar de preocuparse para aprender un poco con la gente digamos en el semic lo que tenemos es que si hay un desgarro que alguien cree que no puede solucionar me dicen mami o llamo alguno del piso pelviano Pato Herman es otro de los chicos y tratamos de ir a dar una mano o sea no ninguno es un genio para esto pero siempre está bueno tener una ayuda de alguien que reparó un par más está bien tengamos en cuenta que podemos esperar no hace falta hacer las cosas ya mismo son las 3 de la mañana de un sábado y llega alguien a la mañana siguiente que se haga un poco más dejamos a la paciente esperamos un ratito y volvemos más tarde se puede esperar hasta 12 horas y realmente falta un montón de los estudios que nos gustan que son los randomizados controlados dobles ciegos zaraza falta un montón de investigación en esto así que bueno muchas gracias por la primera tortura Pablito te escucho bueno muy linda muy linda la presentación Pablito 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 Gracias por ver el video.